Todos los días siempre juntos, entre risas y abrazos, nunca nos dejamos, en la buena y en la mala, compañeros, sin fin, amigos de verdad, que siempre están aquí. Bienvenidos a todos y gracias por formar parte de este canal. Como siempre es un placer darles la bienvenida a este espacio lleno de diversión, aprendizaje y entretenimiento. Aquí encontrarán contenido variado y desafíos emocionantes. Empezamos. En este video, vamos a tener unas preguntas difíciles. Atrévete a responder. ¿Preferirías dinero en efectivo o tarjeta de crédito? Siguiente pregunta. ¿Preferirías conducir un coche deportivo o un todoterreno? Siguiente pregunta. ¿Preferirías vivir en Dubái, o en Nueva York? Siguiente pregunta. ¿Preferirías rap, o K-pop? Siguiente pregunta. ¿Preferirías comer en el lugar, o llevarse la comida? Siguiente pregunta. ¿Preferirías Kit Kat, o Twix? Siguiente pregunta. ¿Preferirías Kit Kat, o Twix? Siguiente pregunta. ¿Preferirías película de terror, o película romántica? Siguiente pregunta. ¿Preferirías papas fritas, o papas al horno? Siguiente pregunta. ¿Preferirías papas fritas, o papas al horno? Siguiente pregunta. ¿Preferirías ver una obra de teatro, o asistir a un evento deportivo? Siguiente pregunta. ¿Preferirías vivir en una gran ciudad, o en un pueblo pequeño? Siguiente pregunta. ¿Preferirías comer esta hamburguesa, o dársela a él? Siguiente pregunta. ¿Preferirías una invasión zombie, o que un asteroide golpee la Tierra? Si te ha gustado el video dale me gusta, y suscríbete. No se pierdan los próximos videos. Suscríbanse, activen las notificaciones y únanse a esta comunidad increíble. Recuerden que todos somos parte de esta aventura, así que vamos a disfrutarla juntos.